La motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona, o en su caso, a todo un equipo como Pumas. Antonio Mohamed sacó de las penumbras a Pumas en cuestión de dos semanas. El equipo, que era hasta hace poco penúltimo de la clasificación general, hoy depende de sí mismo para meterse en el repechaje del torneo clausura 2023. Desde que tomó las riendas del conjunto universitario, el turco sabía cuál era la misión, jugarse a muerte las últimas cuatro fechas para tener posibilidades de alcanzar la repesca. Hasta el momento, Pumas ha cumplido con su tarea, pues en los últimos dos partidos de Mohamed en el banquillo obviazul se han quedado con los tres puntos. Con dos victorias al hilo y seis puntos más en la bolsa, Pumas se permite soñar con el repechaje, pero en frente tienen dos últimas pruebas, América y Monterrey. Partidos que en los púpilos del turco deberán enfrentar en calidad de visitantes. Tony se enfrentará a sus dos pasados en la Liga MX, encuentros que emocionan y retan. Si eso siente la afición, imagínate a los jugadores universitarios que han levantado la cara y recuperado la confianza en sí mismos. Pumas visitará a una América que viene de un resultado contundente frente a Cruz Azul, y que además suma cinco partidos en fila sin conocer la derrota. En el presente torneo, las águilas solo han caído una vez a manos de Pachuca, por lo que parece que el ritmo ascendente de los de Coapa sería una prueba de fuego para el conjunto universitario. La última vez que Pumas y América se vieron las caras, a cargo de Lillini, fue en el Apertura 2022, cuando el equipo Azul Crema se alzó con la victoria con un marcador de 0 a 3. En total han sido 20 partidos en los que Mohamed ha tenido como rival al Club América, con un saldo de 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas. La mejor victoria de Mohamed sobre el América se registró en la semifinal de la Copa MX con un 3 a 0. En contraste, la peor derrota del turco ante las águilas se registró en 2004, cuando dirigía a Monarcas Morelia, cayendo 3 a 6. Fuera de esa goleada, las otras derrotas han sido por la mínima diferencia. El cierre de la temporada regular será la visita a Rayados, el líder general de la competencia. El antecedente más reciente entre Rayados y Pumas data de la Apertura 2022, con un empate 1 a 1. Se ve un Pumas diferente, con dos juegos sin tarjetas rojas. En su reciente pasado, con Rafa Puente Jr., habían acumulado 6 tarjetas de expulsión. Al menos, la actitud en el campo es diferente y se nota. Mohamed llegó a motivar a la institución a recordar que se vale soñar con cosas grandes, pero todo con esfuerzo, dedicación, táctica, correcciones y, sobre todo, confianza colectiva. Dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere.